El que murió en la cruz curará nuestros males. Hola, ¿qué tal? Soy Báchila Consentida, artista ecuatoriana, y me uno al challenge de Dito Cado de la campaña Alza Tu Voz, que une voces y corazones a nivel nacional e internacional, y por supuesto dejándote este lindo mensaje de reflexión. Quédate en casa, por ti, por mí, por nuestras familias, por todo el mundo entero. Quédate en casa. Y yo nomino a Eric Salame.